El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestra cita de hoy, una cita hoy específicamente médica, odontológica para todos los ciudadanos. ¡Ay, cómo no, no, no! ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, yo insisto, insisto a la que Mónica le voy a decir, tanta tecnología, tanta ciencia, tanto avance médico y no se han podido inventar un silenciador para la presa del odontólogo. Es verdad. O sea, porque sería como una experiencia 4D. La silla se mueve, a uno le cae lluvia en la cara, sopla viento en la boca, todos terminamos chorreando, lavaba, salimos, sería maravilloso. No, pero eso de comer crispetas es peor cuando a uno le pregunta al odontólogo, te está doliendo y uno... Ah, no, no, yo no sé por qué los odontólogos desde niños les da por conversar cuando le ponen a uno el estrafo en la vida, uno es con esa boca. Y le preguntan a uno de todos. ¿Quieres algo? Ay, ¿tus papás? No, no, no. Pero bien, ese es nuestro tema de hoy, buenas tardes a todos, la odontología infantil, terror de muchos, pero cada vez menos y de eso se trata, de hacerla un poco más amigable con los niños, porque creo que, por lo menos desde mi generación, de ahí para adelante, terror con la odontología, yo era la que dejaba la silueta en la silla, el sudor horrible, yo sufrí muchísimo, yo me acuerdo que a mi odontóloga le decíamos, ay, hoy tenemos cita con el hombrecito, íbamos todos los primos, y hoy nos toca cita con el hombrecito, porque nos hacía tan duro que parecía un hombrecito. Bueno, entonces, ay, sí, recuerdo, malos recuerdos con la odontología, terror, pavor, de todo lo anterior y mucho más que seguramente a muchos de sus hijos les pasa. Pues pasa con la cortada del pelo, que no duele. Ahora calcule con esto que ya sí es un poco fastidioso, empezando por lo que no han podido inventar. Pero es que, ¿por qué la fresa se llama fresa? O sea, con las muecas, con los escalofríos, con las caras que ven, eso debería llamar mango biche con sal, mejor. Le den fresa, cámbienle la fruta. Bueno, la idea es cambiar toda esa mentalidad también que hemos construido, ese imaginario que tenemos de la visita al odontólogo, al odontopediatra. Porque ahora igual, cada vez los profesionales también tienen una forma diferente de abordar a los niños a la hora de una consulta. Hay más tecnología, unos procedimientos que hacen más fácil, las sillas son diferentes, hay más colorcitos, más sabores. Bueno, cuéntenos su experiencia, cómo ha sido su experiencia con sus hijos en la odontología en el 268-6033 y compartimos este tema. Y eso se les abona. La verdad es que se ha cambiado, por lo menos a mis hijos les encanta ir al odontólogo porque siempre salen con un regalito. A mí lo más que me daban era una bombita inflada justamente con el soplador ese que le ponían a uno en la boca, entonces uno tampoco quería la bombita. Pero ellos sí lo disfrutan mucho, salen muy contentos. Los odontopediatras ahora son un poco más conscientes, sobre todo de lo pediatras que deben ser, la manera en la que abordan a los niños, los colores, cómo lo manejan didácticamente. Y sí, están felices, están estrenando aparatos y están felices porque pudieron escoger el color de su aparato y no veían la hora de ir a estrenar un aparato, cada uno tiene hablando de la boca, pero que saben que y tienen una conciencia diferente, saben que les va a hacer mucho beneficio, saben que es más bonito, que se van a ver bien, entonces yo creo que vamos cambiando para bien. ¿Viste usted acordar de una primita de un novio que yo tuve que en Navidad pidió un retenedor, el niño Jesús? Yo quiero un retenedor o en Vale para conseguir el niño Jesús un retenedor, pero bueno, esos son los niños y hay que hacerles la cosa un poco más divertida, también es responsabilidad nuestra ponerle creatividad al asunto, motivarlos, no solo porque hay que ir, sino porque hace parte de su cuidado personal, de su salud completa, integral, la boca tiene todo que ver con todo lo que nos pasa y vale la pena darle como una mirada genérica y enseñarles a los niños e inculcarles desde edades tempranas la responsabilidad que han de tener con su boca. Para eso se han inventado montones de cosas, desde comerciales que todos cantábamos, chiquitos, canciones en todos los canales y aquí hay una más de estas que concretamente se centra en quitarle un poco el miedo a la ida al lóntano. Una de tantas canciones más que pueden entrar al repertorio a la hora de lavarle los dientes a los hijos que no es tema nada fácil. A mí, uno de mis hijos preguntó, papi, ¿y para qué me tengo que lavar los dientes de leche si de todas maneras me van a caer? ¿Qué? ¿Qué dice uno ahí? Ay, ¿sabe qué? Me acabé de acordar de una grandecita pequeñita que la debí haber puesto hoy, una vez ya muy enojada, le dije, bueno Florencia, ya, a lavarse los dientes que viene carietón. Tranquila mamá, yo duermo con la boca cerrada. Es que, verdad, eso es otra cosa. Si hay enemigos infantiles, eso puede ser Lex Luthor, Maléfica, el que quiera, pero el mayor de todos es carietón. Sí, pero ella lo solucionó muy fácil. Yo duermo con la boca cerrada. Yo duermo con la boca cerrada. Muy bien, entremos una vez en materia y para dar desarrollo a nuestro tema, conectémonos con nuestra vida real. Fernanda Triana, Gabriel Vázquez, están con nosotros, además de Luciana. Bienvenidos a Paso a Paso. ¿Cómo están, Luciana? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, gracias. Bien, bienvenidos. ¿Cómo están? Punto para los papás. A mí, mi esposo nunca me ha acompañado con mis hijos al ontopediatra. No, no. Pues, porque está trabajando. Sí, sí. No, precisamente la experiencia es como tratar de ir en familia para que Luciana también le pierda como el miedo a eso. Y todos nos lavamos los dientes a veces en familia y todo eso como para que se vuelva una práctica muy, una buena práctica en conjunto. Y todos somos clientes de la misma clínica, entonces todos vamos allá. Sí. Todos van donde la íbamos, todos los días. ¿Y cómo empezó el asunto con Luciana, la lava de dientes? ¿Se los empezaron a lavar desde que nació, pues las encías y demás? ¿O cómo ha sido un poco el proceso? Pues, inicialmente, con el tema de la leche materna, uno no sabe exactamente en qué momento empezar, pero más o menos, y menos, uno primerizo. Es realmente complicado. El tema de las encías y con el cepillito aquel de goma, suavecito solamente en las encías, luego que el primer dientecito, realmente uno no, nunca le enseñan qué tan fuerte, qué tan moderado hacerle en esos arrocitos que le salen. Pero sí, es absolutamente importante empezar desde muy temprano. Pero lo hicieron. Claro, totalmente. O sea, adivinando, pero lo hicieron. Totalmente adivinando. Yo creo que sí les ha tocado a todos los papás, a los papás de uno también, que antes había todavía menos educación en cuanto a ese aspecto, ¿no? ¿Era como esporádicamente o establecieron una rutina desde muy temprana? Pues establecer, sí, digamos que sí. Una vez al día, luego más o más veces y así. ¿Y hoy cuántas veces al día se cepilla los dientes? Dos, tres veces al día. Ah, qué juicio. Sí. Pero esa experiencia que han logrado construir ha sido por la buena experiencia que tuvieron ustedes de niños también con el odontólogo. Porque muchas veces al odontólogo iba el niño con el papá, la mamá y un tío también, pero era porque lo tenían que coger entre los tres para que se dejara atender, ¿no? Porque hubiera pues para acompañarlo, ¿no? No, la experiencia es... El trauma de la fresa. El trauma de la fresa. Sí, camisa de fuerza. Entonces, el sonidito de la fresa que yo creo que a todos nos traumatizó el coco del odontólogo. Entonces, uno estaba con eso, pero pues Luciana afortunadamente no le ha dado miedo todavía y pues está feliz. Ella le encanta su doctora dientes. Antes de llegar a donde está doctora dientes, querida, hermosa, adorada, amigable con los niños que vamos a conocer ahora, ¿qué pasó con Luciana? No fue tan chévere o sí. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que Luciana empezó con un... Bueno, digamos que realmente no sabíamos cómo hacerle una buena higiene oral. Entonces, ahí se quedaban como algunas porciones como de alimentos y todo eso, residuos de comida y eso. Y empezó a formarse como una caries. Una caries que pues uno dice, ah, pero de pronto no es tan... Tan grave. Sí, tan grave. O uno dice muchas veces, y ahora pregunta obligada dentro de la ignorancia, pues ¿qué importa una caries en esos dientes? Igual se le van a caer. Se le van a caer eso, porque me decía el niño ahí. Bueno, caer. Precisamente. Entonces, aquí en Medellín fuimos a un lugar, pero era odontopediatra, y le hicieron a Luciana la revisión y todo, y realmente terminamos así en shock, porque dijeron que había que hacerle tratamiento de conducto, que había que hacerle, pues retirarle el dientecito, que había que buscar una manera como para que no se perdiera el espacio. Y bueno. ¿Por dónde salir? ¿Por dónde salir? ¿Por dónde salir? Exacto. O sea, ¿sí era cierto? O sea, sí era cierto que si se le sacaba el diente, iba a tener problemas, pero no era necesario sacarle el diente. Ah, ok. Pero pidieron entonces una segunda opinión. Otra segunda opinión. Y ahí sí nos fue muy bien. Ahí fue donde llegamos. Se redujo la cotización. Claro. Se redujo el dolor en Luciana y en el bolsillo. No hubo que hacerle entonces nada de eso. Pero precisamente ahorita la experiencia con Luciana ha sido que le muestren, le enseñen a ella qué es lo que le van a hacer, que con qué indumentaria, pues con qué implementos le van a hacer, que ella ya luego se cansa y dice no quiero más. Entonces, bueno, vamos como al ritmo de ella. Yo no sé si les ha pasado con Luciana, pero por ejemplo a los míos los dejan usar los aparatos antes de que ellos se los pongan, ¿no? Entonces ellos lo prenden, échale a la mamá de vientecito, entonces ella me echa, entonces ya como que más o menos saben qué es lo que les va a pasar. Aspiran la camiseta primero con el extractor. Sí, antes no, antes nada, no se toque eso, no toque eso, por favor, porque entonces uno no sabía realmente qué era lo que le estaban haciendo a uno en su boca. Muy bien, ¿cómo es ella con sus tres lavadas, con su higiene oral en la casa, pues con la que uno personalmente debe tener? ¿Ya ha ido adquiriendo como ese hábito? Sí, precisamente eso, eso es de los papás, eso uno tiene que acostumbrarlos y decirles qué es lo bueno de todo eso. Como tú decías, ¿quieres tener los dientes tan blancos y brillantes como Caperucita Roja o como el lobo? O amarillos como el lobo. Sí, les estaba contando que cuando no quiere Florencia, yo le digo, bueno, ¿tú quieres los dientes blancos, lindos y brillantes como Caperucita o feos, amarillos y podridos como los del lobo? Ahí mismo abre la boca, a mí me funciona. Y aparte de todo, a Luciana le tenemos varias cremas dentales, varios cepillos, entonces todos los días usa uno de princesa, el otro día uno de Mickey Mouse. Entonces no está con la monotonía de siempre el mismo cepillo aburrido. ¿Y cómo le va con la cea dental? Porque ese de los tres es como el coco, el cepillo digamos que es fácil y todo, pero para la cea tienen una pereza. Exactamente. No, es que eso es algo que a uno tampoco le enseñaron, entonces a uno tiene que como que también aprender uno mismo para luego enseñarle a lo otro. Y motivarlos a quemar. Bueno, ahí sí me declaro pecadora y culpable. Yo soy extremadamente juiciosa con mi seda, no me puede faltar. Y eso una vez que la ontóloga me dijo, usted no, el día que no se eche la cea yo voy por la noche y le jalo los pies. Y funcionó. Siempre me hacía la cea muy juiciosa, pero a ellos sí me da una lucha. Ay, no, 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 terrible. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Y eso pues que ya venden esos aparatitos. Sí, eso es mucho más cómodo. Sí, sí. Uy, pero aún así eso le toma a uno como media hora en la noche, media hora en la noche, eso es como cuatro horas del día. Sí, sí, pero precisamente ya se han inventado cosas que le facilitan a uno la vida, precisamente los clientes de ellos son más chiquiticos. Y uno, bueno. Las encías más sencillas, entonces se sangran. Sí, pero es mucho más fácil, ¿no? Los dientes no son tan juntos, pues uno lo hace fácil, pero sí, a mí me da lucha, la verdad, me confieso. Bueno, así fue. Y con la idea al odontólogo, ¿qué tal le va ahora? ¿Cada cuánto van? ¿Cómo programan las citas? ¿La han tenido que calzar mucho? Porque hay unos niños, pues lo hablaremos ahorita, más propensos a las caries que otros. Hablas tú. Al principio, no, pues al principio, pues como no habíamos conseguido a la persona indicada, porque teníamos muchas dudas, o sea, muchas opiniones, no nos daba confianza los sitios donde íbamos. Entonces, pues ya llegamos donde la doctora dientes, como le dice Luciana. Y pues ahí fue que le hicimos todo el tratamiento de todo lo que tenía atrasado, porque es que tenía varios dientes por calzarse. Tenía ese de acá arriba, que era pues el que tenía como más complicado. Y pues fueron como unas cuatro sesiones que hubo que hacerle. ¿Y en esa desatrasada hubo anestesia? No. ¿Sedación? ¿Nunca? No, nada invasivo. Ok. Nada invasivo. Siempre se le decía a ella qué era lo que le iban a realizar. Pero es que, ¿usted es capaz de describir lo que siente uno cuando tiene una caries y le ponen esa fresa? Ojalá la sablura pudiera ser escrita. Ojalá. Tenería más fácil para todos. Eso está bueno. Pues, bien, yo creo que ha sido en medio de todo una buena experiencia, después de haber pasado por una mala, a veces así llegan las buenas oportunidades y da uno con gente confiable, que le alegra a uno un poquito la vida, en este caso la maternidad, para no hacerla tan difícil. Exactamente. ¿A ella le gusta? ¿Es consciente, como del cuidado de sus dientes? Sí, ella sabe que tiene que tener unos dientes lindos. Ah, bueno, eso es importante. ¿Te gusta lavarte los dientes? Habla duro. Sí, señor. A ver, yo los veo, ¿me muestran los dientes? Uy, qué lindos. Muchas gracias por compartir la experiencia. Vamos a desarrollar, por supuesto, el tema, todas las dudas que siempre nos preguntan, que tenemos al respecto, pero sobre todo hoy lo abordamos desde la odontología infantil. Cómo hacer para que no le tengan miedo, para que esto sea algo agradable, para que les guste ir al odontólogo y para que lo vuelvan parte de sus hábitos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y, Luciana, estás muy linda. Hermosa. Tienes los dientes tan parejitos como los de la peinilla con los que la pinera, ¿no? Está hermoso. Nos vamos al corte, Leo, con la frase. Y ya regresamos. Vamos a la frase de Paso a Paso, que hoy nos dice lo siguiente. Es importante ver la salud oral como una parte integral de la salud general del niño. Tema que a veces descuidamos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Qué emocionante. Ay, mira. Sí, mi amor. Es muy emocionante. Muy emocionante. ojalá esa emoción de amelia minutos antes de conocer a su hermanito fuera la misma que vieran todos los niños antes de entrar a un consultorio odontológico ojalá recuerden enviar sus vídeos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv vídeo fotografías grandes citas pequeñitas son siempre bienvenidas hoy hablamos de la odontología infantil y nos vamos de una vez a conocer nuestra experta en paso a paso santa milena cardona arias santa bienvenida paso a paso muchas gracias y en atención odontológica general con especial énfasis como pueden ver en una consulta puede ser muy divertida pero la primera pregunta es justamente esa de dónde nace el temor a la odontología si uno nunca ha ido pues desde que uno va la primera vez uno es así tensionado yo me acuerdo que yo le conté a mi hijo mayor que íbamos a hacer la primera consulta cuando tocó y yo decía yo no quiero ir yo no quiero ir nos fue muy bien pero quién le dijo que eso era miedos como que nacemos con sí o sea es algo es algo cultural yo lo veo como algo cultural porque muchas veces los niños no saben nada no saben que existimos ellos son como una grabadora ellos todo el tiempo están grave 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 todo lo que escuchan en la casa y como todo el tiempo en la casa están escuchando no es que qué miedo es que qué pereza es que pereza la fresa es que ese sonido de la fresa es que porque no han hecho nada y nosotros creemos que ellos no se dan cuenta de todo lo que hablamos y ellos obviamente quedan con eso grabado llega el momento y se se aterroriza que ellos se bloquean completamente entonces yo pienso que viene más desde los adultos ir cambiando la percepción obviamente todos hemos tenido malas experiencias ahorita lo hablábamos la odontología ha cambiado los profesionales hemos cambiado hemos cambiado como la percepción y la todo menos la fresa menos la fresa aunque existen o sea existen herramientas si uno quiere uno puede existen productos que ayudan a eliminar la caries y necesidad de la fresa existen instrumentos con los que uno puede remover hasta cierta parte la caries todos funcionan cierto pero realmente la fresa es en algunos casos fundamental el sonido sí pues que le vamos a hacer ya ya hace parte inclusive se han inventado ya motores pues o aparatos que no produzcan tanto sonido pero al momento de hacer como el estudio de caries todavía se encuentra algo entonces es perderle miedo al sonido yo a los niños desde que entran les digo va a sonar como un avioncito es como ir irnos comunicando bien con ellos no negarles el sonido porque hace parte de y los padres somos actores fundamentales ahí en ese cambio del mensaje en esa intención desde que están en la casa cuando están en la consulta yo insisto mucho en no vamos a decir ciertas palabras esto nos esto acá no existe acá no existe el dolor acá no existe la inyección acá la palabra miedo desaparece completamente porque muchas veces uno atendiendo el niño y el papá hay que miedo unidad ya pero también es muy necesaria la presencia del padre la familia que estaba ahora sí es una familia que todos son pacientes míos entonces es una ventaja muy grande porque yo estoy atendiendo al papá y luciana está viendo que el papá no le pasa nada entonces convertir la odontología infantil en odontología familiar yo pienso que ese es el reto uy no y sería genial uno ir a un solo odontólogo todos es que esa es la idea es la idea yo no soy odontopediatra pero me encanta atender niños entonces para mí es muy cómodo muy agradable tener una familia completa en mi consultorio tengo todo el tiempo yo puedo programar una tarde entera para la familia no tengo tampoco como ese problema de tiempo de buenos 10 minutos de cita que eso también es otra de las un limitante ahora pues con las entidades de salud si a uno como papá pues somos responsables por supuesto de todo lo de los niños pero si a uno por x o y motivos se le olvidó darle el desayuno y también se le olvidó darle el almuerzo pues él en algún momento o va a llorar o nos va a decir mamá tengo hambre pero si no les insiste en lavarse los dientes no conozco al primero que vaya y diga mamá lave los dientes se le olvidó lave los dientes entonces ahí sí es toda nuestra responsabilidad y compromiso completa yo a los papás les digo es que cepillarse los dientes es como bañarse como comer como ir al baño o sea eso hace parte de la rutina y no se nos puede olvidar y hasta qué edad porque digamos yo ya tengo un hijo de 8 y 10 y todavía les reviso los dientes y uno a veces piensa cuándo era que me quita esa tareita pero ya no sé cuándo aprendemos a lavarse los dientes hacerse la cea solo porque sí ay leo me has dado tanta desesperanza como así para que vaya bien el acompañamiento es fundamental pues porque es que inclusive hay pacientes adultos de 50 60 años a los que les tenemos que enseñar a cepillarse los dientes uno cree que se cepilla bien los dientes y uno muchas veces los ve y dice no pero bueno a los 60 años ya es más fácil porque uno los quita de los lados y los de completo pero en ese caso no descarado a los 60 todavía están muy jóvenes es cierto pero si eso es una tarea de los papás yo creería más o menos por ahí hasta los 13 años porque es que más o menos entre 12 y 13 años termina la erupción porque los últimos que son los caninos a los 13 años aproximadamente salen pero entonces listo ya se fueron los de leche ya llegaron los permanentes menos que los podemos descuidar entonces es crearles conciencia es crear hábitos y sobre todo ahora que hay niños tan fitness también que tienen dientes de leche de almendras de leche de lactosada leo decía es responsabilidad nuestra hasta cuando los tenemos que acompañar pero cuando inicia el proceso uno cuando empieza a lavarle dientes realmente si queremos que se convierta en un hábito pues ahora que yo estoy con Dante he leído mucho y con los bebés se mete el cepillo con los bebés desde el tercer día de nacida o sea nosotros yo a mi esposo le digo por favor o sea voy a estar con un montón de cosas en mi cabeza no me dejes olvidar que al tercer día tengo que empezarle a limpiar las encías porque es que todos tenemos no sé si les ha pasado que se despiertan como con una capita blanca en la boca pues eso suena desagradable pero es real eso son puras células muertas porque nosotros hacemos un recambio de células en la noche el bebé es un ser humano igual y toda esa capita de células hay que limpiarla entonces desde el tercer día una gasita húmeda en el dedo y pasarla por toda la superficie es la boca completa si no hayan dientes una gasita húmeda solamente agua nada de chalet crema ventana y agua lo necesario pues porque no tienen que tomar pues húmeda que no la ceda no vaya a lacerar el tejido pues porque una gasa seca en un tejido lo lacera ok y esto de a veces como las prejuicios o yo no sé o mitos o llámese como quiera de leche materna o su leche de fórmula que la una da caries que no da caries que si lo alimenta que si no lo alimenta que si lo amamanta en fin no definitivamente pues la leche materna es básica y fundamental y mientras el niño la tolere pero me refiero a la lava de dientes con o sin leche materna lava de dientes siempre o sea independiente también da caries la leche materna pero igual va a ser un periodo muy corto en el que todavía los dientes están en formación y en desarrollo aunque hay niños de dos años pues que todavía se están alimentando con leche materna igual o sea el protocolo es exactamente el mismo hay que lavar los dientes tres veces al día siempre independiente de lo que comamos ay hoy comí solo frutas entonces no me voy a cepillar los dientes confiésese los suyos se los lavan tres veces al día sí lo mío no lo mío no pues Florencia Florencia sí porque esto me ha parecido hermoso de los jardines infantiles buen comienzo tienen un diría yo cepillario cada niño tienen unas cajas especiales con un cepillo de dientes para cada niño y siempre hay una rutina después de cada comida que les dan en los jardines para lavarse los dientes pero por ejemplo con Jacobo que siempre llega a una hora distinta al colegio y llega y tiene clase y no sé qué a veces la del mediodía no yo creo que es una en mi casa por ejemplo de las cosas no negociables que hemos hablado acá es la lava los dientes pues eso es maravilloso pues porque realmente es función de los padres pero hoy en día el actor principal es el maestro yo inclusive en este momento tengo estoy trabajando en un proyecto con una odontóloga amiga un comunicador una psicóloga y tenemos un programa de atención de enseñanza en salud oral y a lo que le estamos apuntando es a los educadores porque es que los niños pasan la mayor parte de su tiempo con los profesores entonces si los profesores no están conscientes que esa tarea es de ellos también los niños pasan un montón de horas por fuera que los papás no saben qué pasa a todos les piden el cepillo, a todos les piden la crema porque eso es sagrado pero lo hacen entonces hay muchos maestros que son muy cerrados con el tema y eso es lo que nosotros estamos buscando, llegar a universidades, a colegios y enseñarles cómo se hace de una manera agradable para que los niños lo permitan y que ya sea definitivamente un hábito más empezamos entonces a limpiar como esa cavidad oral desde el tercer día pero realmente una consulta a qué edad pues siempre ha estado descrita que a los 3 años eso era lo que nos decían hace no sé, cuando yo estaba estudiando hace 13 años la primera cita es a los 3 años pero uno con la práctica se va dando cuenta que pues es demasiado lejos ¿a los 3 años ya tienen cuántos cientos? no, ya tienen todo entonces ya llegan con caries ya llegan con resabios con miedo, ya no quieren a los 3 años ya están de frenillo yo he tenido, yo he tenido, es más, yo tuve una vez una paciente con 15 días de nacida porque la mamá me decía, tiene dientes yo necesito que la veas, tiene dientes me está mordiendo y tenía unos dientecitos pero esos son como unas espiculitas de hueso que a veces se forman, no en todos los niños esta niña empezó su consulta dentológica a los 15 días ¿y esos ya serían dientes de leche? no, esos dientes se caen esos son unos huesitos que van saliendo y ya después salen los dientes decididos pero más o menos al año me han llegado niños de menos de un año normal, los atiendo como si fuera un paciente más les reviso toda la cavidad oral que los tejidos estén sanos que la lengua esté sana que no haya nada como anormal y así ya, a partir de ahí cada 6 meses ¿en esa primera visita? ¿qué se hace en esa primera visita? conocernos ¿y uno puede detectar algún alguna anomalía que pronto pueda presentarse en el momento de salir los dientes? claro que sí la primera consulta es de conocernos tanto los papás el niño y el odontólogo porque es que si a mí me llevan me lleva el niño la nana que eso pasa muchas veces porque todo el mundo ya está trabajando y vive como en un corre-corre entonces el odontólogo que lo lleve la nana y ella realmente no es la persona indicada entonces cuando va la familia esa primera cita yo casi nunca les hago nada los conozco les doy stickers les doy pelotas muñecas les doy de todo manéjese bien les explico les hablo y a los papás y los papás van entendiendo que esa consulta es diferente pues que no es ay venga acuéstelo y hágale ya con Luciana me pasó ellos querían que la muelita que estaba muy comprometida se hiciera ya y yo les decía si yo llego y atiendo ya ese problema la niña no se me va a dejar hacer nada más o sea esto es paso a paso ¿eso es qué? paso a paso te ve hoy la conozco hoy hablamos hoy la niña se va con una con una expectativa diferente en la próxima cita viene le hago una limpieza no le hago más si se deja si no se deja no me importa para mí no es tiempo perdido pues porque uno muchas veces en su afán por trabajar y por tener pues igual sus ganancias uno dice no perdí esta cita no pues ya uno se va dando cuenta que eso es ganancia ya la siguiente cita listo pongámosle ese llantico solo se dejó hacer uno en la otra cita le hacemos un rey pero además de eso Sandra no sé me parece importante a mí crear esa buena conexión con un paciente sobre todo con un niño y que le dé en el tiempo que sea el médico de la familia o sea su odontólogo durante mucho tiempo es bueno también para conocer su desarrollo a la hora de un tratamiento eso es importante también claro porque igual está la historia sí eso es terrible está la historia clínica igual pues la historia es un documento legal y es libre y puedes ir donde el odontólogo de tu hijo y pedirle una copia de la historia pero no es igual no es igual porque uno ya lo conoce uno ya sabe que no le gusta el eyector que no le gusta el algodón mañan las mañas sí uno conoce todas las mañas entonces uno ya sabe cómo los tiene que atender entonces es muy rico ahora veíamos en el dato que es muy importante entender que la salud oral hace parte de la salud general de un niño pues y de una persona ¿por qué? ¿qué tiene que ver la boca con el resto? a veces aislamos esta parte del cuerpo la boca es la puerta de entrada al cuerpo o sea por la boca entran y salen todo o sea cosas buenas cosas malas enfermedades bacterias buenas palabras malas palabras entonces la boca nos sirve para comunicarnos para expresar emociones entonces mira que pues realmente a nosotros los odontólogos nos han tenido como relegados como algo muy aparte de la medicina y realmente no porque es que por la boca empieza todo uno puede tener un problema digestivo grandísimo y es porque no hay inteligencia emocional al momento de consumir alimentos uno puede tener problemas del hígado y es porque algo que estoy consumiendo me está haciendo mal a veces pues ya esto es más trascendental pero malas palabras o sentimientos que tenemos como aquí eso se refleja en el cuerpo muchas veces uno lleva a los niños empezando pequeñitos a muchos controles donde muchos médicos pero donde el odontólogo no va así es una urgencia eso pasa en niños en adultos si me duele ya estoy el odontólogo es lo máximo y hágame lo que quiera que yo me dejo es que hemos hablado pues repetitivamente sale pues como a la luz los dientes de leche los dientes permanentes que son los unos que son los otros hasta cuando duran los de leche cuando salen los permanentes y se completan porque hay que cuidar los de leche si se van a caer bueno tantas cosas que decimos al respecto y los papás sobre todo los hombres pero para qué lo van a llevar si eso se le va a caer pero no o sea primero el espacio ellos empiezan a salir a los seis meses más o menos entre los seis y los ocho meses nacen los inferiores los centrales inferiores de los ocho a los diez los superiores luego los laterales luego los molarcitos entonces mira que es un proceso largo y son unos dientes que van a estar ahí mucho tiempo cierto entonces si yo no cuido los dientes de leche ya después la o sea los dientes permanentes van a empezar a tener problemas si sucede el caso que hay que sacar un dientecito como le habían dicho a Luciana entonces se pierde literalmente el espacio cuando son posteriores entonces ya van a salir los permanentes y ellos van a salir en esta dirección ¿Ese espacio no se recupera o se recupera con otra también sería difícil después con ortodoncia claro después es más costoso es más complejo entonces la idea es que ese espacio se conserve los mejores mantenedores de espacio que hay aparatos que se llaman mantenedores de espacio son los dientes naturales o sea los dientes de leche son el mejor mantenedor de espacio diente que se pierde diente que porque esos primeros años solo consumimos leche es porque solo consumimos leche entonces la formación es diferente pero esos dientes son fundamentales o sea que hay no los llevo hasta que y bueno y otra cosa que no se me puede pasar es que a los 6 años nace la primera muelita permanente eso iba a preguntar yo el famoso molar de los 6 años el de los 6 años porque se sale sin que se caiga otro entonces los papás no se dan cuenta y esa muelita los va a acompañar por el resto de los días uno siempre espera el intercambio eso entonces pero si no se le ha caído porque tiene uno nuevo entonces le da carie súper fácil y ese diente es pilar o sea es fundamental en la boca porque nos soporta la mordida entonces si desde los 6, 7, 8 años ya se me dañó el diente la primera muelita permanente que se puede esperar para un adulto perfecto vamos a ir a la línea porque está Jessica con nosotros mamá de José José Miguel Jessica bienvenida paso a paso ¿cómo estás? hola buenas tardes muy bien y ustedes muy bien contentos de escucharte Jessica ¿qué edad tiene José Miguel? 4 años bueno ya tiene sus dientecitos cuéntanos tu inquietud o tu experiencia Jessica a ver a José Miguel gracias infinitas a mi Dios me ha ido súper bien con la cepillada porque me he reído mucho porque ustedes dicen que es un caos bueno nos ha ido súper bien él es un niño diferente él sí dice mamá se nos olvidó los dientes y bueno ya nos corremos a cepillar pero lo que me preocupa o no me tiene satisfecha con la odontóloga de ahora es que José Miguel vive un trauma impresionante cuando va él dice sí rico vamos a ir a que me cuenten los dientes sí hijo vamos a ir a que te cuenten los dientes pero apenas ella empieza a mover la silla para que José Miguel se siente José Miguel empieza a llorar y no me vale acompañarlo no me vale decirle tranquilízate cálmate todo va a estar bien le puedo decir 50 mil cuentos y José Miguel vive en angustia horrible y lo otro entonces quisiera como cambiar de odontóloga y lo otro es lo de la seda que yo también me confieso yo no le uso no le pongo la seda a José Miguel jamás porque no me doy maños de cómo hacer eso entonces eso me puede llevar a que me le dé cariesa que se me le dañen los dientes ay Jessica hiciste vida real para mí sentí un fresquito no estás sola no soy la única sí no y de hecho él no se va a dejar meter la seda porque ahí mismo me dice hey ¿qué me vas a hacer? no la seda para limpiarte no eso no horrible mamá ay bueno listo no se pide ese juicioso Jessica muchas gracias pues bueno la primera cita creo que es clave y es fundamental que exista también la química entre el niño y la odontóloga si no lo tengo que sentar no lo siento de verdad tengo citas que la primera es en la sala de espera nos reímos hablamos jugamos conversamos no le miro la boca chao mamá chao papá chao José Miguel todo súper bien en la segunda si lo puedo sentar lo siento o sea es que es un proceso si a nosotros nos da miedo a mí a mí me da miedo ir al odontólogo pero es un niño que está experimentando tenemos que llevarlo de la mano y que cualquier cosa puede convertirse en una experiencia negativa que lo marque la silla el sonido y las experiencias de cada persona son diferentes pues lo que para mí es súper normal para otro puede ser una cosa terrorífica entonces uno lo tiene que conocer y el tema de la seda y el tema de la seda si no usamos seda nos da caries o sea eso es literal es que el diente el diente es redondo tiene 360 grados todos los días por lo menos una vez por lo menos una vez al día compre un taladro mejor no hay nada electrónico yo no sé si funcione para la seda a mí me funcionó en un momento pues no sé qué tanto pueda uno usar o abusar de eso que es este tema de las gotas reveladoras que en su momento a mí me funcionó porque ellos se vieron digamos fue muy ilustrativo entonces aquí donde se ve más rojo hay que limpiar hay que cepillar eso es muy gráfico eso es muy rico porque es mostrarles cómo están de mal porque realmente si se ve rojo 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 están mal y hay que cepillarse muy bien y se pueden usar diariamente por ejemplo no es necesario si quiero una veces la semana que ellos se puedan ver bueno pasó esta semana y a ver si en el transcurso de esta semana mejoró la situación o no una semana sin lavarse los dientes no que tal los dientes son yo duré un mes en el reality y fue una de las sensaciones más impresionantes que he sentido en mi vida después de un mes lavarme los dientes me sentí mueca me imagino ese recambio de células muertas me sentí mueca yo me tocaba y me tocaba y me tocaba me sentía mueca fue impresionante la verdad mira con los niños y con los adultos es importante enseñar que aprendamos a escanearnos la boca uno se cepilla los dientes y uno automáticamente hace esto pero no lo hace consciente donde le quede pegar la lengua hay que lavar entonces es hacerlo consciente si paso la lengua y no es liso sino que hay algo como rugoso como carrasposo tapetudo como decimos ay los tengo tapetados entonces ahí tengo que volver a pasar el cepillo porque ahí no está bien cepillado pero si a uno nadie se lo dice uno lo hace por instinto y ya hay eso sí unos niños más propensos a las caries que otros total por el tipo de células que tenemos en la boca por el tipo de bacterias que tenemos en la boca la boca está invadida de bacterias siempre así nos cepillemos súper bien entonces hay personas más propensas que otras eso sí pues nada que hacer pero si se puede detectar la seda dental sí una visita al odontólogo ustedes pueden darse cuenta si un niño es más propenso o no ojalá habría que hacer exámenes pues de laboratorio en cada paciente eso sería ideal pero no se puede pero el tema de la seda que no lo hemos terminado es fundamental ustedes ahorita hablaban de unos aparaticos que traen la seda eso es bueno desde el punto de vista didáctico y como para ir empezando a aquellos le cojan cariño a la seda pero no es la ideal porque uno con la seda debe abrazar el diente el diente tiene 360 grados nosotros con el cepillo lavamos 300 grados pero nos queda esa unión entre un diente y otro sin cepillar por más que nos queramos cepillar ahí entonces la seda dental pasa por esta superficie pasa por esta pero si pasa algo recto no estamos limpiando una circunferencia sino que estamos limpiando algo completamente derecho entonces no lo estamos haciendo bien con la seda hay que coger a los niños de pronto que te queda muy difícil acostarlos yo les sugiero mucho en la cama y se sientan en una sillita al lado como si fueras una odontóloga o tener una silla y ponerle la cabeza al niño acá porque así vas a tener control sobre el niño porque es que si no ellos ellos nos controlan pues ellos mandan ellos corren ellos juegan y es la mamá detrás con la seda dental y nunca lo va a alcanzar o si lo alcanza entonces le hice acá le hice acá pero es que son todos los dientes entonces si lo tenemos aquí controladito es mucho más fácil controladito vamos a ir a un corte con grandes citas pequeñitas y ya regresamos a paso a paso grandes citas pequeñitas esto dijo María Antonia papá ¿en qué estás trabajando? ay María Antonia estoy manejando taxi ay qué bueno papá que estás de taxistero taxistero papá María Antonia a sus seis años grandes citas pequeñitas ya regresamos a paso a paso estás viendo paso a paso después de ver a Elena y María José en nuestro mamá ahora si llegamos a nuestra práctica en paso a paso antes de que nos enseñen pues cómo se lava a mí los dientes la doctora hoy muy amablemente quiere regalarle a los televidentes dos paquetes que incluyen es una revisión completa una limpieza completa aplicación de flúor y sellantes en cuatro muelitas que lo necesitan ¿para niños entre qué edades? no entre los tres cuatro años y más o menos ocho bueno entonces va el primero para la llamada anterior Jessica para Jessica ok Jessica se lleva entonces este primer paquete para que cambie de odontóloga y haga para José Miguel era que se llamaba una experiencia más agradable todo el tema de la visita al odontólogo y el segundo tienen ¿cuánto nos queda de programa? cinco minutos para que llamen la primera llamada que entre se lleva el paquete listo y mientras tanto vamos a la práctica a ver cómo es que nos debemos cepillar los dientes perfecto bueno entonces yo ahorita les decía que a los bebés desde el tercer día de nacido es súper sencillo gasitas las gasas se consiguen en una droguería cualquiera que no sea de esas que son como llenas de lanitas sino esas que son como quirúrgicas entonces simplemente en el dedo índice nos vamos a enrollar la gasita la vamos a humedecer un poquito y con esta gasita vamos a pasar por todas las superficies digamos que este es un bebé pues que no tiene dientes vamos a pasar por todas las superficies por todas toda la encía toda la parte de atrás por delante detrás del labio ¿pero así sencillo? o sea una vez o repasamos así como con el cepillo no es como estregar porque podemos lacerar porque son tejidos muy delicados entonces detrás del labio damos la vuelta toda la encía igual en la parte de arriba ¿igual en la lengua? la lengua es fundamental muchas veces usamos seda nos cepillamos usamos enjuague bucal pero no nos cepillamos la lengua y la lengua atrapa todas las bacterias entonces todas las superficies y la lengüita sé que es difícil la lengua porque puede generar náuseas pero es ir creando el hábito todo es cuestión de crear hábitos se van preparando para el embarazo ajá entonces entonces esto para los bebés cuando ya al bebé le sale el primer dientecito existen en el mercado estos cepillitos que son como unos dedalcitos de silicona entonces es súper cómodo porque uno se pone el dedalcito y lo que hace es tiene estos dos dientecitos de adelante él trae como un cepillo de silicona y suavecito inicialmente sin crema dental porque la idea no es que ellos le cojan cariño al sabor de la crema o de pronto la rechacen sino que nosotros logremos quitar esa capita de lechita que les está quedando ahí perfecto porque es que esa capa es la que nos empieza a generar caries entonces es súper suave ya que hablas de que sin crema como es el tema de las cremas hasta queda sin flúor con flúor eso les pica luego les cuesta un poco adaptarse a esa sensación pues no o sea realmente muchas veces los papás compran la crema por el sabor o por la princesa por el muñequito que traiga casi siempre es por el rupto porque es que las cogen pues no soy muy amiga de ese tipo de cremas hay cremas que dicen que son sin flúor que son para niños y si uno mira por detrás si tienen flúor en cantidades elevadas hay una crema que recomiendo siempre más o menos hasta los 7 años que se llama fitokids que esa crema en todas las droguerías se encuentra no tiene nada de flúor nada, nada, nada entonces uno con toda la tranquilidad del mundo porque es que ellos se la tragan o sea uno como va a decirle no se trague eso si eso sabe súper rico pues entonces ellos simplemente Carolina Echeverry ya entró la llamada perdón la interrupción ganado Carolina Echeverry se lleva el segundo paquete felicitaciones a ella y a la doctora muchas gracias seguimos paréntesis es que me emociona existen también cepillos ya cuando tengan más dientecitos cepillos de silicona esto es completamente blando porque que es lo importante que con estas puntas no le laceremos los tejidos porque es que a veces en el mismo afán o en el desespero de cepillarlo estos tejidos en la parte de atrás se los aporreamos entonces el niño no se deja cepillar es porque claro es que mi mamá me hace con el cepillo y este huesito de atrás me lo aporrea y quien va a querer esto es una una boca de un niño entonces los los niños hasta los seis años más o menos que es donde le sale esta muelita de acá atrás pero aquí acá no hay nada y acá sale una muelita entonces hay que cepillarles todo la salida de esa muela indica que ya se puede empezar el tratamiento de aparatología ortodoncia que llaman o cuando se inicia un tratamiento de esos no los tratamientos de ortodoncia es cuando ya estén todos permanentes o sea ya se cayeron todos estos y ya se cambiaron por los permanentes si los de leche salen torcidos se quedan torcidos normalmente sí o sea uno puede hacer guías de erupción que es que se empiezan a caer entonces les tomamos una panorámica y decimos bueno si extraigo este el otro que viene por acá torcidito va a coger como el camino que debe coger entonces uno puede ir guiando la erupción de los dientes para que sea menos horrible como salgan menos torciditos cierto se puede usar aparatología pero ortopédica sí desde más chiquitos más o menos desde los 6 años yo tenía para no chuparme los dedos esos son de ortopedia en el paladar y si me metía los dedos pues me he chuzado se he chuzado pero eso es más o menos a los 5 o 6 años que ya esté la muelita grande de los 6 años que de ahí normalmente se sostienen esos aparatos hay unos desde más chiquitos ortodoncia más o menos a partir de los 12 ¿el enjuague bucal? eso es pues no un enjuague sí es un accesorio es para tener el aliento fresco que mata el 99.9% de las bacterias ojalá no tendríamos trabajo nosotros entonces eso no es tan mágico pues bien yo creo que queda un repaso muy completo por todo este tema de la odontología me queda una sola pregunta yo le preguntaba ahora a nuestra vida real a Luciana si había como tenido la necesidad de ser sedada con los niños ¿se usa la sedación? sí se usa existe afortunadamente ya empresas que van a los consultorios a hacer la sedación se puede hacer a partir de los dos años dependiendo pues de de la situación sistémica ¿o siempre hay? uno normalmente tiene que anestesiar pues ya pero ya el paciente no se da cuenta hay una cremita también hay sedación sí y hay sedación con óxido nitroso que el paciente está consciente se da cuenta de todo lo que estamos haciendo responde a los estímulos y con testo también cuando dé pero si se deja atender muy bien pues muchísimas gracias estuvo muy chévere muy completo gracias por los regalos creo que se van contentas nuestras dos ganadoras Jessica y Carolina y a ustedes los esperamos mañana con un súper tema Leo tema que poco hemos abordado en paso a paso pero creo que ha llegado la hora de meterle el diente ay cuando llega la pubertad esa etapa en la que tanto los hijos como los padres cambian sienten se sienten distintos no saben qué hacer si saben qué hacer mañana nos vemos en paso a paso ese será nuestro tema la pubertad la llegada de la pubertad nos vemos muchísimas gracias por acompañarnos esperamos que Dante esté aquí cuando ya haya nacido cuando tenga dientes nos vemos mañana en otro paso a paso chao chao corazón niño de la tesoro cielo corazón 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 corazón